hola qué tal chicas cómo están bienvenidas a este canal bienvenidas a este nuevo año espero que lo hayan pasado muy bien con su familia que se hayan divertido que hayan estado feliz y que todas estén con salud hoy este vídeo va a ser una introducción al 2021 desde mis redes sociales de mi página de youtube y les voy a contar pues detalladamente lo que estoy pensando ahora y lo que quiero hacer con mis redes sociales con mi canal quiero hacerlo más mío quiero hacerlo un poquito más personal he visto que cuando relato historias o experiencias que han sucedido conmigo ya sea en la parte sentimental ya sea en la parte laboral ustedes reaccionan muy bien y les gusta que les cuente estas experiencias ya luego de ello ustedes mismas me retroalimentan con experiencias suyas que por cierto me ayuda muchísimo también para aprender y crecer entonces me gusta mucho ese lado quiero enfocarme en otros temas que no son solamente el cabello que por sí es muy importante para mí ya saben todo lo que significa el cabello en mí sin embargo también hay otras cosas otros aspectos que han me han motivado y que han cambiado gran parte de lo que antes era entonces voy a empezar con algunos de los temas que quiero tocar en este nuevo año quiero tener nuevos objetivos nuevos propósitos atraer a un público también diferente que de pronto necesite ver este tipo de vídeos y también quiero apoyo de parte de las que ya me siguen de las personas que son fieles a los vídeos que cada vez que subo uno están ahí comentando o diciendo primer comentario o están puntuales en todos los sentidos ya sea en instagram facebook o aquí en youtube entonces pero el apoyo de todos ustedes algo nuevo que quiero intentar en este año con las redes sociales es ser un poquito más ser más abierta es decir compartir cosas que me hacen feliz también compartir momentos que de pronto me fueron tristes pero que los pude superar quiero ser un poco más yo quiero ser más abierta contar mis experiencias personales de pronto hay algún consejo que yo te puedo dar y que te ayude a tomar mejor la decisión de lo que estás pensando hacer bueno cosas por el estilo yo sé que con los con las experiencias que ustedes escuchan de otras personas aprenden así mismo yo cuando leo sus comentarios y me cuentan sus experiencias también aprendo de ello muchísimo así que me gustaría hacer hacer ese tipo de dinámica en nuestro en nuestras redes sociales no me gustaría también hablar de estilos hablar de estilos en el en la música hablar estilos en la vestimenta hablar de estilos en el mundo de la arquitectura y decoración ya saben que yo soy arquitecta y me encantaría compartir los conocimientos que yo aprendo y que también ofrezco porque son servicios que la verdad yo ofrezco ese es el trabajo que hago pero me gustaría hacerlo también de forma gratuita por mis redes sociales así que no va a ser el tema principal del canal sin embargo si van a ver temas muy básicos por este medio así que va a ver de todo un poco otra cosa que también he querido hacer y que quiero intentar este año es compartir blogs porque por ejemplo me gustaría mostrarles cómo es mi día a día en un día normal cómo es mi día a día en un día de trabajo cómo es mi día a día de pronto un día en obra de repente van a ver este tipo de vídeo así que creo que llegó el momento de poder probar nuevas cosas y la verdad me da un poquito de temor que no les guste o que no lo vayan a probar pero sinceramente estoy muy visionada y quisiera mostrarles esa parte a ustedes también quisiera intentar lo que son las rutinas completas ya sea de cabello ya sea de piel ya sea de cuerpo ya sea de cualquier tema en particular que yo siempre hago si me preocupo por mi piel de hecho ahora mismo estoy tratando la voy a empezar con nuevos productos que yo nunca había probado pero que me han recomendado muchísimo entonces como tengo manchas en la piel voy a empezar con eso y también les voy a compartir mi experiencia con esos productos entonces van a ver mucho de productos para la piel también también van a ver más rutinas de cabello de mi tipo de cabello ya sea que yo soy tipo 4 y van a estar viendo más rutinas por supuesto eso no va a cambiar para nada van a seguir viendo nuevas rutinas nuevos productos y nuevas cosas que aplicar o que aprender con respecto al cabello la primera es crecer profesionalmente y esto implicará que estudie mucho de forma autónoma o también que estudie en pequeños cursos que son muy didácticos y que te enseñan aunque lo básico pero que aprendes muchísimo y te ayuda a ser más creativa ser más atrevida a la hora de tomar decisiones yo hasta ahora que llevo trabajando en mi profesión no me atrevo mucho siempre estoy como distante con miedo de coger obras grandes o de pronto de arriesgar un poco más con los clientes sin embargo pues eso es uno de los propósitos arriesgarme más aprender más estudiar más para poder crecer de forma profesional crecer como mujer este es otro de los propósitos que tengo este año pienso que para ello necesito invertir más tiempo en mí necesito invertir más dinero es decir comprarme cosas mimarme más porque siento y veo que cada vez que lo hago me siento muy bien me eleva más el ánimo me siento mucho más motivada y me siento también más inspirada en hacer cosas entonces creo que eso es fundamental para este año tengo que hacerlo antes no lo hacía tanto la verdad lo tenía sin cuidado pero este año me comprometo a esforzarme un poco más otro de los propósitos son ser mejor persona ser mejor persona mejorar en todos los aspectos como amiga como hermana como hija como prima como tía como sobrina ser más amable ser más empático ser más agradecidos porque no agradecemos el hecho de que estamos con salud entonces a eso me refiero con ser mejor persona otro propósito también es mejorar la calidad de vida en casa y es un propósito que me tengo ya pensado desde que me mudé aquí y lo primero que quiero hacer es empezar a remodelar algunas cosas que son más económicas mientras voy avanzando y creciendo económicamente pues así mismo voy a ir cambiando cositas de mi apartamento que ustedes también van a ver en cuanto pase a mí me gusta mi apartamento sin embargo hay muchas cosas que quiero cambiar porque no me identifican no siento que es parte de mi personalidad desde los muebles decoración o sea no hay nada aquí que lo sienta mío a pesar de que si es mío quiero cambiarlo de a poco no va a ser de golpe todo es un proceso y ese proceso es lo que yo les voy a enseñar a ustedes en mis redes sociales les voy a poder enseñar un montón de cosas acerca de la decoración de interiores del diseño interior de la arquitectura como hacerlo de forma más económica las tiendas que pueden comprar blogs y demás o sea va a ser algo completamente diferente que me sirve a mí pero que también me va a servir para enseñarles a ustedes la primera de ellas es irene norte es que es una chica creo que es española y todo su contenido es muy inspirador es muy creativo te enseña de todo un poco en base a sus experiencias propias sus errores como los solucionó que hace sus rutinas ella te enseña muchísimo el vivir de cada día de una persona también está chelis cool es una chica afro rizada y ella pues cuenta mucho sus rutinas de maquillaje sus rutinas de cabello y en youtube es muy grande también ha crecido muchísimo yo la sigo desde hace mucho tiempo entonces me parece también muy inspirador me gusta mucho su cuenta alguien que no puede faltar también es decirle pero bueno que yo siempre les menciono que es una de las mujeres latinas que más me ha inspirado en el mundo del cabello afro rizado pues me gusta mucho la postura decirle es una mujer que inspira muchísimo así que le tengo dentro de las personas que me inspiraron a ser más yo también son kiss alba porque me gusta mucho como cuenta en cada vídeo lo que hace como es de natural en todo lo que dicen todo lo que hace bueno chicas eso era todo lo que les quería comentar el día de hoy espero realmente su apoyo y también las invito a seguirme en las redes sociales si ustedes están interesadas en ver este tipo de contenido activen la campanita para que los vídeos próximos que suba ustedes sean las primeras o los primeros en verlos nos vemos chicas en los próximos vídeos chao